Hola, ¿cómo están? En este tutorial vamos a ver cómo crear una lluvia de ideas. En mi navegador de Google coloco lo siguiente, Enter, me sale la web, ingreso, traduzco el español. Bien, para crear la lluvia de ideas voy al signo más y acá me va a pedir un título, en este caso un tema o una pregunta. Yo ya tengo una pregunta y la voy a copiar y pegar. Ahí está la pregunta. Ahora, aquí en esta opción, en la opción salón de clases me dice que el estudiante, bueno los encuestados, pueden enviar un número ilimitado de respuestas pero una a la vez. En cambio en idea genial también es ilimitada las respuestas pero pueden enviar copias también ilimitadas. En moderador es una persona que va a leer cada respuesta y le va a dar admitir, ¿no? Las va a aprobar manualmente. Y bloqueado cuando ya ningún encuestado pues puede enviar alguna respuesta. Voy a dejarlo acá en salón de clase. Longitud de la respuesta pues me dan escoger entre 20 caracteres y 40. Lo dejo en 20. Clave del administrador que me va a servir más adelante para poder editar. Bien, ya coloqué una clave. Ahora me piden un correo electrónico también. Bien. Acá filtro de spam para que filtre ciertas palabras ofensivas. Acá estén apagados. Lo voy a poner en encendido. ¿Sí? Es un filtro que detecte elimina respuestas no deseados comunes y acá ya lo encendido. Bien. Acá sin las respuestas quiero que todas serán en minúsculas, en mayúsculas o ningún cambio. Lo voy a dejar en mayúsculas. Bien. Visibilidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo quiero que sea visible mi nube de mi lluvia de ideas? Voy a colocar que sea una hora. ¿Sí? Y luego clic en el botón crear. Espera un momento y listo. Ahí ya configure todo para poder empezar a ingresar las respuestas de mi lluvia de ideas. Bien. Eso ha sido todo por este tutorial. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.